No clasifica en la educación media, no clasifica en la educación terciaria tampoco. Y es ahí donde creo que tenemos que esforzarnos nosotros los políticos. Así como se esfuerza el seleccionado de fútbol, etc., nosotros los políticos, el sistema político, tenemos que trabajar muy duro. El sábado cuando me tocó hablar, creo que la mayor parte del tiempo la educación. Hay un problema muy grande aparte por zonas, como bien usted decía, Ana María, en las zonas de contexto crítico los resultados son los peores. Y lo que hay que hacer es ver qué están haciendo los que les va bien, porque también es muy desparejo, ¿no? Eso habla de la diferencia de oportunidades para quien nace en una zona de la ciudad y quien nace en otra zona de la ciudad, quien nace en una parte del país y en otra. Yo presenté hace ya varios meses un proyecto de ley de creación de los liceos públicos de gestión privada para financiar en la zona de contexto crítico, en especial ahí donde están esos problemas que hoy se hacen públicos, pero que todos conocíamos. Justamente instituciones de educación pública de gestión privada similares a las que están teniendo muy buenos resultados, caso del impulso, caso del jubilar. ¿Cree que sería necesario? Porque se le exige al sector público y seguramente hay como unanimidad de que corresponde, que se le exija al sector público, pero que también de pronto los colegios privados en el Uruguay muestren cuáles son sus cifras también, tener un ranking dado que la gente paga una cuota, saber efectivamente cuáles son los que tienen el mejor y el peor desempeño. Yo creo que la información es esencial para poder tomar decisiones y sobre todo para decirnos si lo que nos está pasando es bueno o malo y además no para sancionar al que está mal, sino para ayudarlo a mejorar, de eso se trata. Lo grave de esto es que esta información se conoce después que colegas suyos tuvieron que ir hasta la justicia porque las autoridades de la educación no querían dar la información. Eso es gravísimo, es gravísimo realmente. A mí me parece que es hacerse trampas. Hay una especie de avance hacia la confidencialidad, el secretismo, el no dar la información. El senador Ope Pazqué presentó un proyecto de ley hace poco, tratando de poner al día una cosa tan sencilla como la siguiente. Usted sabe que si los senadores o diputados hacemos un pedido de información, el Estado puede no darnosla y se toma un tiempo para darnosla. En cambio, si lo hace usted como ciudadano y va a la justicia, el juez lo obliga. Entonces debiera estar obligado de la misma forma el Estado cuando lo obliga el juez como cuando se lo pide el Parlamento. Usted recién hablaba del secretismo, pero bueno, hay una ley de transparencia que se aprobó en los últimos años. Sin embargo, como que la tendencia es en realidad la contraria. Históricamente nunca antes el secundario había dado estas cifras así, tan detalladas. Quizás porque no había cultura de pedirlas por parte de los medios, quizás porque no había cultura por parte de las autoridades en el pasado de dar estas cifras, de decir liceo por liceo, cuántos son los matriculados, cuántos son los que promovieron, cuántos son los que no promovieron. Pero nosotros la manejamos. Nosotros la información anterior la manejamos y la tenemos. De repente lo que no había antes era una traba para el que iba y las pedía. No se publicaban. Y tampoco... No, no, si hay anuarios de la educación. Liceo por liceo, de cuántos son los que pierden el año, cuántos... Quizás no por liceo por liceo, pero el número general estaba así. Nosotros lo manejamos en el equipo nuestro hace tiempo. Por eso es que... Sí, pero había una cultura de decir, y todavía hay gente que lo sostiene, que no había que dar a conocer que había más repetición en determinados liceos que en otros para no estigmatizar, para no discriminar. Es una cuestión de valorar o no valorar la información como herramienta de mejorar y de gestión. Creo que en eso se cambió. Si usted... Sí y no. Porque fíjese que tuvo que la justicia... No, no, se cambió, pero socialmente se cambió. Hoy la gente la quiere la información. ¿Me permite un señor algo? Yo siento que hay un retroceso en estos momentos en cuanto al acceso de la información. Después de haber habido un avance en los últimos años muy bueno. Pero le pongo un ejemplo. La ley de megaminería está plagada de leyes que establecen derecho del gobierno a establecer cosas como secretas, confidenciales, etc. El contrato de Montes del Plata que tenía una cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? ¿Por qué? La ley del año 2001 en materia ambiental establece expresamente que la mejor herramienta en materia ambiental de gestión es la información. Es esencial. Si usted no sabe cuánta gente la está viendo, si usted no sabe si los temas que usted plantea son de interés o no, no va a poder mejorar. Claro, pero quizás están nosotros que tratan siempre de buscar una excusa para no dar la información. En este caso concreto de la educación, nosotros ya manejábamos esta información y por ello nuestras propuestas han ido por ese camino. Es muy claro, hay que dejar la enseñanza por asignatura, hay que ir a la enseñanza por área de conocimiento, hay que ir al séptimo, octavo y noveno en determinadas zonas, hay que ir al liceo público o gestión privada, hay que poner un gran énfasis en terminar con el docente taxi para que haya un docente con más horas en la misma institución de enseñanza que le permite trabajar mejor, conoce más a los alumnos, etc. Hay mucho para hacer. Cuando se habla a veces de las escuelas de tiempo completo, pero eso implica también preparar al personal. Muchas veces uno habla con los docentes y dice, bueno, pero nosotros acá hay que agregar infraestructura, hay que agregar docentes, hay que agregar planes, porque si no en realidad la idea es los niños como depósito. No, 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 se transforma en una guardería. Exactamente, cuando en realidad ya son niños. Y ese es el error. Cuando empezó este gobierno, hicimos un acuerdo entre todos los partidos y nos pusimos unas metas en cuanto a construcción de escuelas de tiempo completo. Que, vamos a reconocerlo, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Hay una cantidad de escuelas de tiempo completo mucho más importante que la del gobierno anterior. El gobierno anterior no tuvo como prioridad las escuelas de tiempo completo, es más, fue el crecimiento más bajo del año 96. Pero este gobierno lo ha hecho. El del doctor Vázquez, no, este sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora, como no llegan a la meta, empiezan a tratar de meter como escuelas de tiempo completo escuelas de tiempo extendido. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Hay que poner el énfasis en las escuelas de tiempo completo. Y, obviamente, que eso significa infraestructura, significa profesores, maestras, etcétera. Y hay algunas que funcionan bárbaras. Yo hace poco estuve visitando, yo quiero ir a ver las que funcionan bien para, de esa forma, ver de replicar esas experiencias. Hay uno ahí en el barrio La Valleja, realmente es formidable. Creo que es la 92, formidable como funciona un compromiso del cuerpo docente, de las maestras. Y sabe lo que es muy importante, la integración a la comunidad. La participación de la comunidad, del barrio, del pueblo, de la gente que está ahí. Eso es vital. De los padres, obviamente, del cuerpo docente. Cuando se da eso, funcionan las maravillas. Le cambio de tema. Esta mañana se conoció, a través del semanario Búsqueda, que el presidente de Mujica recibió, por parte de los ministros Lorenzo, y pintado a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia y la inconstitucionalidad de la ley de Pluna. Bueno, ofrecen su renuncia. El presidente le señaló que no se las aceptaba porque no veía ni razones, ni políticas, ni éticas. Sí, que se cometieron errores jurídicos, pero que no había una condena ética, por lo cual los mantenía en el cargo. ¿Qué lectura hace de esto? Mire, el presidente sé que puede aceptar o no aceptar las renuncias, y creo que habla bien de los dos ministros que la hayan presentado. Habla bien de ellos. Habla de una sensibilidad que uno reclama siempre. Me parece que los dos ministros han cometido errores muy graves en este tema. A mí lo que más me preocupa es que Uruguay perdió 300 millones de dólares. Y si estábamos hablando de escuelas de tiempo completo, son 250 escuelas de tiempo completo menos que podemos construir. Ese es el gran tema. Pero lo más importante es qué vamos a hacer para no seguir perdiendo dinero. Porque hoy en la prensa también hay algo que es el comienzo de más pérdida. Y es que ya hay condenas por los pasajes al Estado, por los pasajes comprados, por los perjudicados. O sea, que esto es una cadena que se sigue iniciando, que se ha iniciado y que se sigue profundizando. Y quizás ahí está el gran tema hoy. ¿Cuál es el paso siguiente para terminarlo? Para no perder más escuelas, más dinero que no nos permita perder... Nosotros lo tenemos claro del primer día. Lo que pasa es que el Ministro de Economía y el Ministro de Obras Públicas no nos escucharon. Está en la versión taquigráfica en el Parlamento. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es cumplir con la ley de concursos. La ley de concursos establece un procedimiento que es un procedimiento duro, pero era la forma de terminar con pérdidas tan grandes. Es decir, no perdamos 300. El mal negocio que hizo Astori y Tabaré Vázquez y Rossi cuando le dieron Pluna a Lide y a Campiani, fue un mal negocio, fue ruinoso. Aceptémoslo. Me acuerdo que en su momento decían, bueno, eso viene fundido de los tiempos en que los gobiernos anteriores no pudieron encontrar una solución viable. Bari se fundió y eso arrastró a Pluna. Yo no quiero mirar para atrás, pero... Bueno, pero como usted miró para atrás... No, ese argumento lo manejaron en el Senado. Mire, en el periodo 2000 a 2005, que es cuando me tocó estar en el gobierno, Pluna ganó 2 millones y medio de dólares. No es mucho. Si usted lo dice, ganó 2 millones y medio de dólares. No es mucho. Pero no perdió, dice usted. En el periodo 2005-2007, con administración estatal, perdió 74. 74 millones de dólares. Estaba en ese periodo que salía del tema de Pluna de Baric y pasaba este otro. Entre el 2007 y el cierre, Pluna perdió 75. Van 150. Ahora, por los errores de los ministros, nosotros le agregamos 150 millones de dólares más. Por eso, digo, no quiero mirar para atrás porque me favorece. ¿Me entiende? Pero lo que creo es que lo que hay que decir es, ¿cuál es la solución? Bueno, le favorece, pero Pluna estaba fundida. Por eso hubo que... No, 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 no se equivoque. La que estaba fundida era Baric. Era Baric. Pero Baric era el accionista. Que era accionista con el Estado uruguayo. Pero algo había que hacer. O se cerraba Baric, o se cerraba Pluna, o se vendía. Siempre podemos estar peor. Sí, sí. Siempre podemos estar peor. Lo que hicieron empeoró las cosas, notoriamente. Y hay algunas decisiones más graves todavía que se tomaron. Que es, en primer lugar, el Estado uruguayo y el accionista Lidgate se habían obligado a capitalizar la empresa. Cuando llega esta nueva administración que intervino a través de Pintado y Lorenzo, renuncian a exigir esa capitalización. Y ahí, eso es muy grave, lo toman los representantes del Estado. Eso es uno de los perjuicios más graves que van a venir ahora. Por el otro lado, el Estado uruguayo en el 2007 había dicho que iba a asumir las obligaciones, los posibles reclamos, contingencias de ex empleados de Baric. Lo había hecho. Renuncian a eso. Es decir, una contraposición de intereses. Hay cosas... Yo creo que no se asesoraron debidamente. Lo que ayer dijeron, dijo el Presidente Mujica, que usted dice, bueno, en realidad la culpa política está ahí, pero hay un tema de asesoría jurídica notoriamente equivocada, porque hay una sentencia en la Suprema Corte en contra. Ahí están mal. Pero lo que hay que hacer ahora es buscar la salida, dejar de seguir perdiendo dinero. Eso es lo que importa. Sí, ahora está la ley de concurso, sí. Claro. Y apurarlo y aplicarla. Cuando hay una ley vigente, si esa ley a usted no la favorece y usted es el Estado, no puede decir voy a dejar sin efecto la ley. Está mal, porque está cambiando las reglas de juego y eso es inconstitucional, afecta a la seguridad jurídica, seguro. Entonces, el tema ahora es plantearse, ¿cómo hacemos para perder la menor cantidad de dinero posible? Para achicar la pérdida. Y ahí hay que aplicar rápidamente la ley de concurso ya. De eso no hay ninguna duda. Otro de los temas que están planteados y que usted lo planteó en su discurso fue el tema de seguridad, que evidentemente va a estar en la campaña. Hoy hay una interpelación. Usted también habló del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a ir a los dos temas brevemente. Usted dijo que iba a continuar con el Ministerio de Desarrollo Social y también señaló que le iba a cambiar el enfoque en cuanto a que la mayor política social, dice usted, es el empleo. El mejor. El mejor. Es así. Ese es el concepto. A mí me gusta primero fijar el concepto y después establecer los medios para lograrlo. Cuando hablamos de seguridad decimos lo importante es recuperar la libertad. La libertad que estamos perdiendo los ciudadanos cuando no podemos andar por la calle o tenemos que vivir atrás de rejas o no podemos buscar nuestros hogares solos. Entonces, hay un concepto de recuperar la libertad. Libertad que hemos perdido porque nos asora la delincuencia en especial en determinados barrios. Ese es el objetivo. En materia de políticas sociales, ¿qué es lo importante? Lograr la mejor política social que es el empleo y el trabajo. Hay uruguayos, hermanos nuestros, que están en una situación que necesitan asistencia. Pero la asistencia no tiene que ser solo asistencia, sino asistencia para que adquieran las habilidades y capacidades para ingresar al mundo del trabajo, hacer esa transición. Hoy el Ministro de Desarrollo Social, Olesker, respondió algo de lo que usted dijo. Dijo, no es verdad, mire lo que dice Olesker, no es verdad que el empleo es la mejor política social. Eso lo dijo en el diario La República. Eso lo dicen quienes no trabajan mucho y promueven que la gente trabaje 12 o 14 horas para ganar 8 mil pesos por mes, como ocurrió en la década de los 90. La mejor política social es la protección en salud, la vivienda y también la educación. Está bueno porque ahí hay una discrepancia grande. Yo creo en la limitación de la jornada, la limitación de la jornada de trabajo, fue mi partido el que lo trajo, disculpe que le muestre la camiseta, quien lo aprobó, desde siempre lo hemos defendido, está yendo a un esquema, a una posición que no sé de quién hablará en ese sentido. Pero lo que sí es cierto es que el mero asistencialismo, el programa Olesker del mero asistencialismo no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque uno recorre... Pero eso no es un poco mito, porque la verdad es que cada 100 pesos hay 2 pesos solamente que van a asistencialismo. Todo lo demás, la gente va hacia el estudio y el trabajo, porque fíjese que es muy... No, 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 no es así. ¿Quién puede vivir con una asignación familiar de mil pesos y pocos pesos? Volvamos, volvamos a... No, pero no son mil y algo pesos. No, 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 hay que informarse. No, no, Ana. Bueno, a ver... En algunos casos todo lo que empiecen a llegar son 8, 9, 10, 15 mil pesos, en algunos casos más. Hay mucho dinero. ¿Sabe lo que se está dando en muchos barrios? Las transferencias son 60 millones de dólares para... No, 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 está mal informada. No, no, bueno, esas son las cifras que publica el MIDE, ¿no? Sí, bueno, sería bueno el acceso a la información ahí, para chequear cuáles son los respaldos. Yo leí la... ¿Usted se acuerda del contador Damiani? Sí. Lo que decía sobre los números. Los números no mienten. Los que mienten son las personas, dice usted. Los que hacen los números. 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 Algo así. Sería bueno que el Ministerio de Desarrollo Social contestara los pedidos de informe que le hacemos con los datos en serio. Y entonces ahí podríamos todos hablar de otra forma. La última. ¿No es un poco una contradicción que... No, discúlpeme, no. No, no, porque usted dijo eso, es decir, que dice, citó que dice que... Olesker dice que la mejor política social no es el trabajo y el empleo. Yo lo reitero, la mejor política social es que los uruguayos tengan empleo y trabajo. ¿Sabe por qué? Porque eso hace la dignidad. Sí, sí. Eso hace la dignidad del ser humano. El que se gana su salario y no depende de que alguien le dé un dinero, es más libre, es más digno. Si usted lo dice en el Parlamento, un senador del Frente Amplio le va a decir, cuando el Partido Colorado dejó el gobierno, las cifras de desempleo volaban en el Uruguay y hoy están en récord histórico. Y me está dando la razón. Lo mejor es tener empleo. Pero también mira lo que dijo el Banco Central hace unos días. Si vamos, 10 años de crecimiento. Sí. Haga el número para atrás. ¿Cuándo empezó ese crecimiento? Sí, sí. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? Dígamelo. 2003, 2004 empezó. ¿Quién estaba en el gobierno? ¿Quién lo sacó de la crisis de los pelos? Pero no quiero ir hacia atrás. No, ahora... Creo que hay un crecimiento. Lo más importante es asegurar que el desempleo siga abajo. Lo más importante es tomar medidas para que el crecimiento siga. Lo más importante es que esto no se pare. Y lo más importante es tener seguridad, tener educación, tener buena salud, tener trabajo. Crecimiento. Y sacar a la gente que está todavía en la pobreza. ¿Sabe cuántas familias están bajo la línea de pobreza hoy todavía? A los números del año pasado, los que nos han dado, 9,8%. Todavía están en la pobreza. En el año 99, era 9,7%. Recién acabamos de llegar antes de la 99. No nos peleemos. Sigamos para abajo sacando a la gente de la pobreza. ¿Por qué desde el Partido Colorado, y usted ha estado en contra del impuesto a las grandes extensiones de tierras? Este impuesto al patrimonio, este impuesto adicional. Cuando en realidad ese dinero, es como una contradicción, ¿no? Ese dinero va para caminería rural, para las intendencias... No, 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 tiene una mezcla. Disculpe, Peana. Es así. En primer lugar, el impuesto a las grandes extensiones, no lo dije yo, era inconstitucional. Sí, sí, el ICIR era inconstitucional, pero después vino el otro impuesto. Según dicen, este otro impuesto también lo es. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Pero no está bien que las grandes... No es una mezcla. No está bien que las grandes extensiones... Los que tienen más de 3.000 hectáreas, Coñat 100... ¿Sabe quién tiene que pagar? El que tiene 250.000 hectáreas. ¿No? Si alguien tiene 250.000 hectáreas, tiene que pagar el impuesto al patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sabe quién es el único que tiene 250.000 hectáreas en Uruguay? Bueno, a ver, dígalo usted. ¿Sabe quién es? Montes del Plata. ¿Sabe lo que hizo el gobierno del Frente Amplio? Dijo, Montes del Plata no paga. Es decir, a la multinacional, a la extranjera, esa que tiene que pagar, dijeron no. Ahora... Priorizaron la inversión, según lo que cuando... Claro, pero... Tuve un debate acá sobre ese tema. ¿No es una gran extensión? ¿250.000 hectáreas? Es una multinacional. Pero ustedes votaron en contra de aquellos que tienen 3.000 hectáreas, que tienen... No, no, no. Mire... No están a favor, están en contra. Disculpenme. Lo que nosotros decimos en ese caso, que el que genera riqueza en el impuesto a la renta, pague. Porque muchas veces sucede que usted está... En el caso de Montes del Plata o las forestales o la agricultura, está generando una gran riqueza. Pero un productor de cerro largo, en la piedra, que el campo le rinde muy poco, no genera casi riqueza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar allá entre las piedras con sus ovejitas, que estar en la zona del litoral con una agricultura que da una fortuna. Entonces, lo que hay que hacer es distinguir una situación y la otra, y grabar lo que genera la tierra. Es una cuestión de, le diría, estrategia tributaria. Porque usted está de acuerdo con el destino, ¿no? La caminería rural, las intendencias. Hay intendencias, por ejemplo, la de Rivera, que es del Partido Colorado. Necesita ese dinero. Pero claro que sí, claro que sí. Porque además, tampoco es que es tanta plata. ¿Cuánto es? ¿60, 70 millones de dólares que se recaudan? No estoy tan confundido. ¿Sabes lo que ves? Son 60 millones de dólares. Sí. Estoy de acuerdo, 60 millones de dólares. Ahora, ¿armamos todo este lío por 60 millones de dólares? Y bueno, vio que sacarle a los ricos hay que armarleo porque no se le saca fácil. A ver, yo estoy de acuerdo, y esto no es de ahora, desde toda la vida, que el que tiene más paga más. De eso no hay ninguna duda. Y tiene que pagar más. El que tiene más tiene que pagar más. Así ha sido el Uruguay siempre. Esto no es nuevo. El principio de la capacidad contributiva, el principio de la capacidad contributiva, tiene 100 años en el Uruguay. No es nuevo. El que tiene más paga más. No hay ninguna duda de eso. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa capacidad contributiva? Además, ese también. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El impuesto al patrimonio, según el patrimonio que se tiene, y lo que gasta, el consumo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Lo que la gente gana. ¿No? El impuesto al trabajo. Entonces, nosotros decimos que hay que hacer un mix. Hay que mezclar. Patrimonio, que existe en el Uruguay, que no es nuevo, hay impuesto al patrimonio. Todos los que tienen determinado monto pagan. Hay que pagar, según el impuesto a la renta, el IRAE también. Y lo que hay que tratar es de no ponerle impuesto al que trabaja. Esa es nuestra propuesta. Yo no sé cuál es la diferencia. No sé dónde es la discrepancia. La discrepancia está en que, como la contribución inmobiliaria ya agrava a determinada tierra, y de acuerdo a la Constitución, eso está establecido, que se recauda por las intendencias, no se puede poner otro impuesto arriba de ese. Y eso es inconstitucional. Y no lo dije yo, lo dijo la Constitución de la República, la Suprema Corte de Justicia, el artículo 297. Bordaberri, gracias por haber venido y la seguimos en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Y porque las autoridades de la educación no querían dar la información. Eso es gravísimo. Es gravísimo realmente. A mí me parece que es hacerse trampas. Hay una especie de avance hacia la confidencialidad, el secretismo, el no dar la información. El senador Ope Pazqué presentó un proyecto de ley hace poco. Tratando de poner al día una cosa tan sencilla como la siguiente. Usted sabe que si los senadores o diputados hacemos un pedido de informe público, pero que todos conocíamos justamente instituciones de educación pública de gestión privada similares a las que están teniendo muy buenos resultados. Caso del impulso, caso del jubilar. ¿Cree que sería necesario? Porque se le exige al sector público, y seguramente hay como unanimidad de que corresponde, que se le exija al sector público. Pero que también, de pronto, los colegios privados en el Uruguay muestren cuáles son sus cifras también. Tener un ranking dado que... No clasifica en la educación media, no clasifica en la educación terciaria tampoco. Y es ahí donde creo que tenemos que esforzarnos nosotros los políticos. Así como se esfuerza el seleccionado de fútbol, etcétera, nosotros los políticos, el sistema político, tenemos que trabajar muy duro. El sábado, cuando me tocó hablar, creo que la mayor parte del tiempo es la educación. Hay un problema muy grande, aparte, por zonas, como bien usted decía, Ana María. Bueno, que la gente paga una cuota. ¿Saber efectivamente cuáles son los que tienen el mejor y el peor desempeño? Yo creo que la información es esencial para poder tomar decisiones. Y sobre todo para decirnos si lo que nos está pasando es bueno o malo. Y además, no para sancionar al que está mal, sino para ayudarlo a mejorar. De eso se trata. Lo grave de esto es que esta información se conoce después que colegas suyos tuvieron que ir hasta la justicia en las zonas de contexto crítico. Los resultados son los peores. Y lo que hay que hacer es ver qué están haciendo los que les va bien. Porque también es muy desparejo, ¿no? Eso habla de la diferencia de oportunidades para quien nace en una zona de la ciudad y quien nace en otra zona de la ciudad. Quien nace en una parte del país y en otra. Yo presenté hace ya varios meses un proyecto de ley de creación de los liceos públicos de gestión privada para financiar en la zona de contexto crítico en especial, ahí donde están esos problemas que hoy se hacen.